Música Lo fácil sería saltar de la cantidad Y olvidarme de la mierda que la vida me ha brindado Siempre estaba al borde pero nunca me he tirado Porque tengo una familia que siempre me ha respaldado Esta puta vida golpea como pacquiao Arco a la deriva sin rumbo determinado Puta cocaína me tiene desorientado Ando con la ruina y el diablo de mi lado Que la droga mata y hasta más que comprobado Todos lo sabemos pero vamos colocado Buscamos el orden dentro de este puto caos Los del uniforme me quieren ver encerrado Vuelvo pa' mi casa borracho por la condal Me vienen dos maderos de la polinacional Me tocan los huevos con tu estado policial No entras en mi casa si no hay orden judicial Que te follen subnormal soy un puto antisocial Tu en el cementerio pero yo en el hospital Los hijos de puta van con porra y sin bozal Tocas a mi hermano y yo te lío la mundial Soy mejor MC que persona Tu estás pegado pero tus fans dan vergüenza ajena A mi no me han cerrado la puerta Yo me he cerrado la puerta y la abro cuando quiera AKA lanza térmica Yo no perdí el tren si me bajé fue pa' pillar el rulo Pateando vías desde que era un niñato garrulo La mochila bien ceñida y las tapas bien atada Y nada de llevar el pantalón debajo el culo Me dicen que soy majo para ser tan chulo Llegué a pensar que no tenía futuro Pero todavía sigo vivo disparando a bocajarro Mi primo dice que me quedan pocos cartuchos Quienso abrirme paso a culatazos en tal caso Por encima mía siempre voy a cuchillo Aunque lo dejo en casa igual que la empatía La mirada fría vaciando el vaso Del que dije que no bebería Parecía que la cosa iba mejor pero todavía Bueno, vieje mich, baby Y yo me iba a dar la vida Oh, vieje me iba a subir Voy a dar la vida